La trágica muerte de mi hija, cuando ella bien dijeron estaba esperando al colectivo para ir a trabajar, viene una borracha comprobándose droga en su sangre, le atropella y le matan. La justicia es, no sé, es vergonzosa, porque cometiendo tal acto de crimen de esa magnitud, hasta el día de hoy seguimos sin justicia. Y hoy se cumplen tres años del fallecimiento de Natalia Godoy, cuando se encontraba en una parada de bus bien temprano esperando para poder ir a su lugar de trabajo y es atropellada por Florencia Romero, quien iba al mando de este vehículo que estamos observando en pantalla. A raíz de este percance, Natalia Godoy fallece en ese lugar, dejando huérfano a una criatura que en aquel entonces tenía solamente 10 meses. Hoy se cumplen tres años, la familia de Natalia Godoy sigue clamando por justicia. La causa todavía no se ha elevado a un judicial y público, según refiere por las chicanas que se han presentado ya en el Poder Judicial. Hoy conversamos con su madre, Doña Lucía, quien la recordaba con mucho amor a su hija y por sobre todo una lucha incansable prácticamente para poder pedir que se haga justicia. Escuchemos lo que decía. Hoy se cumple ya tres años de aquella trágica muerte de mi hija. Cuando ella, como bien dijeron, estaba esperando al colectivo para ir a trabajar. Viene una borracha comprobándose droga en su sangre, le atropella y le mata, dejando huérfano a su pequeño hijo de apenas casi 10 meses. Entonces, desde ese día fue nuestro calvario con nuestro dolor y por la pérdida de Natalia, que ya es algo que nos marcó de por vida. Pero mucho más nuestro dolor porque cada día nos está haciendo recordar día a día todo lo que hemos pasado. Y hasta el día de hoy, con acompañamiento de ustedes de la prensa, que le agradezco muchísimo nuestra justicia, es, no sé, es vergonzosa. Porque cometiendo tal acto de crimen de esa magnitud, hasta el día de hoy seguimos sin justicia. Porque Natalia fallece en mano prácticamente de una borracha y drogadista que tenía que acercar a tu lado, de hecho un crimen porque no fue un simple accidente. Y después de Natalia, ¿cuánto más hubieron por culpa de nuestra autoridad? Porque el mensaje claro que le envía la autoridad con esta acción es que pueden tomar, drogarse, tomar el volante, matar y sin tener consecuencia alguna. Por eso seguimos lamentando víctimas inocentes en esta clase de trágica muerte en las rutas. Y nosotros lo único que clamamos es eso, para ver si así esos inconscientes, irresponsables, borrachos y drogadictos no vuelven a tomar el volante y salen a matar inocentes y destruir familias como lo hicieron con nosotros. Natalia tenía 27 años cuando me dice, mamá, yo quiero que Diosito me dé un hijo varón. Y yo con todo lo que yo ya pasé y ella no tenía una pareja estable, un hogar, le dije, ¿para qué, mi hija? Para traerla a hacerle sufrir. No, no, no sirve, voy a tener tu sobrinito. Ya pasamos por muchas cosas y me dicen, no, mamá, cuando más vieja ya no voy a tener. Y yo quiero que Diosito me dé un hijo varón para mí nomás. Y cuando sí se embarazó y desde el primer día de su embarazo se cuidó tanto que ella ni siquiera subió en la moto. Teníamos una pequeña piscina acá, ella no se metía ni en el agua, porque algo le puede pasar a su bebé. Le cuidó tanto hasta desde el momento que supo ese embarazo, le amó, le cuidó. Se tocaba la panza y si ella podía besarla, su panza lo hubiese besado, porque a su hermana y eso le permitía que le bese tanto, con tanto amor. Le esperó con tanto cariño y al fin cuando le tuvo en su brazo. Le cuidó como si fuese algo de cristal. Le cuidó con su vida, le cuidó con el alma, porque fue tan deseado. A pesar que ella se encontró sola, porque también el cobarde papá la abandonó. Bueno, es lo que decía la mamá de Natalia Godoy, hoy recordando estos tres años ya de su fallecimiento y por sobre todo el pedido y la sensación de justicia.